nos encontramos en este momento en la colonia telmo ruiz aquí en la ciudad de chaluteca como ya se ha informado a través de varios reportes lamentablemente las lluvias han provocado en algunas viviendas vulnerables que estas mismas se colapsen señora cuál es su nombre marisela gutiérrez su casita se cayó este nosotros aquí cuidamos para realmente pero yo tengo un solar en la noveden nosotros ya tiempo estamos cuidando aquí en este solar y aquí vivíamos la casita ya tiempo pues como hace unos 10 años entonces esta tierra no es de ustedes no yo tengo pero un solar en la novedad estaba hecha la casa de bajaré si teja todo eso estamos viendo todos los horcones o todos los todas todas las herramientas que eran utilizadas para poder sostener en una casa vulnerable en la madrugada se les cayó cinco y media de la mañana no y yo me la como me levanto oscuro esa comida entonces yo me levanto entre tuve que apartar los hipótesis porque yo sentía que estaba tronando antes no me me pareció bajante de tuve que hablarles saliendo el último hipótesis de la casa bien solo gracias a dios usted estaba despierta se imagina que hubieran estado dormido por hace un día sábado y domingo que me levanto tarde nos cae a tuto la casa quiere decir que usted se sintió los sonidos sonidos de que la casa se iba a derrumbar como una lámina que es tronada y tronada y decía yo porque no era raro y tuve que apartar los hipótesis cuántas personas viven aquí vivimos cinco y en una casa pequeñita pequeñita se hace un solo cajón si un solo cuarto no podemos observar qué es lo que tenían aquí pues un estudio estufita provisional ahí estamos viendo las ollitas que ella utiliza para su cocina ahora prácticamente quedaron en la calle por decirlo de una manera porque no tienen donde dormir si tienen la tierra pero no tienen donde dormir vemos que en este momento están haciendo provisionalmente pues un lugar donde pasar la noche aunque sea para que puedan sus niños descansar me imagino que él es su esposo el de camisa verde qué es lo que están haciendo en este momento armar una casita una casa provisional bueno vamos en este momento a subir para ver qué es lo que están haciendo definitivamente pues que esto da mucha pena da mucha dolor mucho dolor la vulnerabilidad en la que viven muchas familias y aquí estamos observando si es que mire por ejemplo me imagino que aquí estaban algunos de los horcones creo que se llaman aquí ellos están provisionalmente armando una pequeña casita aquí al menos se va a poder pasar la noche mi amigo y vamos a hacer el llamado a las autoridades para que venga usted es el jefe de la casa ok fue buen susto el que se lleva más o menos gracias a dios que no pasó más buen instinto el que tuvo su esposa por qué dice que siente los sonidos y no que para lo tengo entrenada por los terremotos le digo que pongan las pilas porque agarrar de forma jocosa todo esto verdad para que llorar así es correcto gracias a dios no pasó más gracias a dios bueno entonces hacerle el llamado a las autoridades ok correcto que si en cabo pueden pues que los ayuden y no pues estamos siempre al servicio de dios bueno gracias igual estamos tratando de comunicarnos con las autoridades de copeco para que traigan aunque sea ayuda en colchonetas y alimentos para que estas personas puedan tener al menos para estos días algo que comer pues ahí estamos haciendo una panorámica de lo que sucedió en esta casa ubicada en la colonia telmo ruiz ellos son improvisadores inmediatamente están creando una forma de cómo dormir y pasar la noche mientras tanto la señora pues está ya la espera de lo que pueda suceder y sabemos de que dios no desampara a nadie en este tipo de situaciones volvemos a estudios principales y y Gracias por ver el video.